¿Necesitas crecer en habilidades, tener un propósito definido o fortalecer tu identidad y lograr tus sueños? Este espacio pretende motivar a descubrir tu grandeza y conocerte más, saber que tienes el poder de alcanzar tus sueños más profundos y entender que solamente tienes que tomar tiempo para conocerte y trabajar en ello de manera enfocada y continua. Nos han enseñado que las grandes cosas están afuera y hay que ir por ellas, pero todo lo contrario, desde mi óptica, nuestra grandeza está dentro y tenemos que encontrarnos. Para ello tenemos que desaprender lo enseñado y abrir nuestra mente, corazón y espíritu a una nueva dimensión. Primero, debes entender que no estamos solos, tenemos un Padre creador de los universos que se interesa en que despertemos a esta realidad eterna. Segundo, nos dio todo y creó todo para nuestra grandeza. Tercero, siempre está en nosotros, dándonos todas las oportunidades para lograr nuestro diseño eterno. Y todo empieza creyendo en nosotros mismos que podemos encontrarnos. Debes entender que somos más de lo que hemos creído ser, personas mortales, porque no estamos programados para morir, porque somos seres eternos, somos espíritus inmortales. Nuestra naturaleza divina en Cristo, es la energía equivalente al espíritu que trasciende en el tiempo y en el espacio. Cristo dijo que el estar en Él, nos mantiene en un estado eterno, espiritualmente, porque sabía que somos seres espirituales unidos al todo, que es el mismo Padre, lo que la ciencia le llama el campo cuántico donde las posibilidades creativas son infinitas. Esta realidad nos da un camino y una manera diferente de ver la vida. Lo más interesante de todo, es que somos tan poderosos en sí mismos, que nuestra creencia personal, es la que realmente interesa para lograr nuestro destino infinito. Te invito a caminar este camino personal, esperando que mis aportaciones te ayuden a encontrarte y ser quien decida ser. Siguemos en mi blog. Libera tu potencial eterno.